Hola, hola, yo soy José Ortega y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy voy a darte un tutorial de cómo creo mis portadas para YouTube y para cualquier otra cosa con la aplicación de Canva. Entonces, espero que te guste y que pongas mucha atención en esto, porque literalmente estos son tips de Canva que valen dinero. Más adelante puedes vender esta habilidad si la perfeccionas en plataformas o hasta localmente para personas que no tengan esta destreza y que necesiten pues tu ayuda o tu experiencia o tu manejo con esta plataforma o con el diseño en general para que hagas dinero. Así que pon atención y espero que te agrade. Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro celular para tomarnos una foto. Asegúrate de estar mostrando tu rostro y exagerar una emoción que quieras llevar en tu portada o video. Para esta foto vamos luego a usarla dentro de Canva Pro. Aquí entramos a nuestra aplicación de Canva y vamos a ver que dentro de Canva, Canva mismo nos va a enseñar o a mostrar todos los diferentes tipos de publicaciones y creaciones que podemos hacer dentro de la aplicación. Pero nosotros vamos a ir directamente al buscador y vamos a escribir YouTube para buscar ahí entre esos YouTube thumbnail que sería YouTube portada. Accidentalmente le di a video de anuncio para YouTube pero bueno ya ya ahora sí tenemos YouTube thumbnail y una vez entremos ahí vamos a ir viendo todas las opciones para inspiración que tiene Canva. Aquí estas son plantillas que de verdad te pueden inspirar muchísimo para que solamente tengas que tú ajustarle, cambiarle la foto o lo que diga el texto. Incluso lo que te convenga a ti en tu caso particular pero es de gran ayuda que Canva pues te da como el 80% ya del trabajo en caso de que no tengas idea de dónde comenzar ni cómo comenzar. Y esto es una gran particularidad dentro de Canva ya que puedes empezar desde cero y pues tienes cómo, o sea de dónde comenzar. Tienes ejemplos a seguir y si no te interesa como que hacer algo como que muy personalizado pues simplemente usa una de las plantillas que están ahí porque están ahí para eso. Yo personalmente la hago desde cero porque pues y como lo hago así porque me gusta como que crear algo que tengo como que en mi cabeza y si me imaginé algo pues quiero hacerlo tal cual. Entonces aquí vemos como Canva incluso tiene mi estilo de marca que es como que ellos según el color o los colores y las tipografías que ya yo haya elegido previamente en la plataforma me hacen unas sugerencias solamente cambiando algunos elementos de las plantillas para que yo pueda elegir de ellos. Pero como les dije solamente voy a mostrarles esto porque no voy a usar los voy a hacer mi portada desde cero con lo primero que yo comienzo es con darle un clic al fondo para elegir como el color que quiero usar. Aquí pueden ver que ya yo tengo aquí pues estos cuatro colores que son los que uso para mi marca me gusta más este verde pero no sé puede ser que lo termine usando para no puedo poner el negro el negro me gusta también como se ve. Pero para lo que quiero pienso mejor dejar el verde vamos a dejar el verde entonces una vez dejamos el verde recuerden que este tutorial que yo les voy a dar a ustedes es un tutorial que es desde el celular. Así que tengo que buscar para añadir algo que haga referencia a lo que trata el contenido y por ende voy a usar este marco que es un marco o frame de un celular que yo puedo entonces como que modificar lo que va adentro y para entonces dar la para que sea más clara la imagen. Y la portada sea como que informativa a la imagen y la portada sea como que informativa a la vez de atractiva. Entonces aquí yo pongo este celular ahí yo puedo añadirle una una foto de mi de mi preferencia cualquiera que yo desee y entonces le cambio el tamaño medio la voy ubicando en el medio para ver como que que queda mejor por donde se ve mejor y así sucesivamente. Entonces luego de esto lo que vamos a elegir es la foto de fondo o el color de fondo que va a tener el celular ya que dentro del celular tiene que haber como que algo algún algún material que se yo. Vamos a intentar ponerle este cuadrito arriba o detrás no sé como como me 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 saldría vamos a ponerlo bien negro entonces vamos a ver cómo ajustamos ese cuadrito al celular a ver si puedo ponerle como que que se vea como si fuera el fondo de la pantalla. Hay otra forma de hacerlo pero déjenme intentarlo así a ver si también se puede hacer así así pueden también ver ustedes otra forma de cómo hacer esto. Estoy aquí mirando a ver porque qué es raro que no me ha dado todavía la opción de que de que se mezcle dentro del celular parece que no se puede déjame ver si puedo ponerle la posición atrás en posición usted puede elegir el elemento que usted está usando y ponerlo o detrás o delante de otro elemento o del fondo o de lo que sea que usted esté intentando hacer. Ok si lo pongo detrás como que si lo pongo detrás como que no funciona tampoco entonces no sabría que decirte pero como el tutorial de hoy es de Canva voy a buscar una imagen que sea de Canva para ponerla como que de fondo del celular y así ser un poco más representativos y que estemos acorde a lo que estamos hablando. Como esto es un tip de Canva lo voy a dar la vuelta que ya le di al celular para que la perspectiva sea la misma y estoy ahora intentando poner esto aquí atrás pero no funciona. Vamos a ver si puedo cambiar el fondo directamente si aquí si aquí veo el color se cambia si entonces si voy a cambiar el color negro no me gusta tanto blanco me gusta si se ve bien de blanco si vamos a dejarlo de blanco. Vamos a ir ahora ajustando justamente como en el centro vamos a poner Canva y los voy a elegir a los dos juntos para que se muevan juntos ahí yo yo como que presiono un elemento en este caso Canva y luego el celular y luego entonces los los moví juntos ya que estaban como que pegados en ese momento. Antes de hacer cualquier movimiento del elemento que ustedes quieren que vayan juntos asegúrese de agruparlos y se agrupa así haciendo como que una selección como que presionándolo y entonces luego te va a salir como que elegir otro más o no y sucesivamente. Ahora vamos a añadirle el texto a esta portada esas letras no me encantan para para lo que vamos a mostrar ahora porque para que sean visibles tienen que ser como muy amplias y no pueden ser muy amplias porque todavía falta mi cara en el en la portada. Entonces ya fíjense que el celular solamente ocupa como un 40% entonces todavía falta el texto y falta y falta mi y falta mi cara entonces o o mi foto en 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 general. Entonces aquí yo escribí la palabra tips nada más hacer como un acercamiento para que me permita ajustar lo mejor con menos margen de error o de equivocación. Vamos a agarrar estos gojitos aquí para que se vea bien ahí vamos a reducir el tamaño para que se vea como que está dentro de del celular también dentro de la pantalla y como se puede ver ahí ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Vamos a buscar algo que tenga que ver con dinero porque quiero hablar de tips de Canva que te generan dinero entonces vamos a ver cómo encontramos a lo que tenga que ver con dinero o por qué me salen solamente fotos yo quiero como un gráfico como una imagen sencilla bueno vamos vamos a ponerlo en inglés porque Canva a veces es sí así mismo es Canva es un poquito americano digamos aquí vamos a incluir este dinerito o este elemento de dinero para ir más para estar como más conforme de que tiene que ver puntualmente con lo que estoy hablando. Entonces ahora vamos a buscar la parte que dice para ponerle el texto que vamos a usar me gusta esta tipografía porque no es cursiva sino que es en que es como en molde y entonces desde lejos es más legible. Vamos a ver ahora lo que vamos a poner así diseño mis portadas entonces vamos a como que agrandarlas y vamos a dividirla como para que se vean como a lo largo porque son muchas palabras en una sola línea y ya ustedes saben que vamos a ponerlo como que vamos a ponerlo todo todo en mayúscula para ver si así me gusta más. Entonces sería ponerlo como que en una sola línea todo como que uno debajo de otro así arriba diseño debajo de así mis debajo de diseño y portadas debajo de mis. Entonces vamos a agrupar todo esto como que todos los elementos porque recuerden que los elementos son son cuatro elementos diferentes o sea no están pegados automáticamente usted lo puede pegar para moverlos así agrupándolos como como le dije usted lo presiona y ahí se hace. Entonces vamos a mover un poquito eso para acá vamos a ponerlo así debajo así me gusta más no sé por qué como que no va a caber yo voy a tener o que poner el celular derecho o tengo que poner las letras de otra forma para que no no entren al celular y también se puedan como que visualizar desde lejos que es lo que más me interesa ahora mismo que es que se visualice desde lo más lejos posible no otro tipo de letra como que no me ayuda pero vamos a usar los efectos los efectos son son miren aquí que usted le puede poner sombra lo puede poner así ay ese sí me gusta si me gusta más ese vamos a ponerlo aquí así diseño mis portadas me gusta como se ve pero siento como que sigue viéndose un poquito déjame agrupar esto y déjame enderezar el celular a ver si siento como que me ayuda un poquito más a la hora de ok déjame quitar ahora sí dame ahora ponerlo de una forma no porque se hace como que pongo portadas voy a poner portadas completo solo y entonces ahora sí sí ahí sí me gusta más se ve como más tiene su texto al lado pero en caso de que no le has el texto también ya tienes la imagen que puede ser vista desde lejos también y ahí pues hacemos esa parte vamos ahora a incluir la imagen la imagen que nos tiramos ahorita vamos a darle a uploads o archivos subidos vamos a darle a agregar y hacemos selección de la foto que nos tomamos ahorita ustedes saben que cuando añada la foto ahora ustedes se van a dar cuenta de que no puedo de que no voy a poder usarla con el fondo entonces como que pero gracias a dios camba nos tiene cubiertos ustedes recibiendo en la foto le dan efectos y le dan a removedor de fondos y el removedor de fondos de manera automática pues miren como me quitó todo el fondo entonces déjenme ponerlo de una forma que no se vea tan falso un poquito más grande porque tiene que verse esa emoción que yo exageré en el en el en la expresión de la cara tiene que verse también entonces vamos como que a agrandar y miren ahí como queda yo apuntando hacia hacia el celular con camba tips y el dinero y también se ve el así diseño mis portadas me gusta el resultado y lo que hacemos después de esto hay vamos a cambiar un poquito pero te quiero quiero usar como que no quiero que no quiero estar como de mi color ahí me gustaría usar como un color más no este no me gusta me gustaría vamos un color blanco y negro para ajustar si me gusta más ese ahora sí me gusta más entonces ahora le doy a esa flechita que está ahí arriba y la flechita que tiene con una línea abajo le doy a guardar si aún no te suscribes al canal no te vayas de aquí sin hacerlo y chequeate estos dos vídeos que están aquí que sé que te pueden gustar muchísimo también visita mi website joseo digital puntocom suscríbete a mi podcast en spotify y quédate pendiente para más contenido útil como éste